En una ocasión como esta no podía dejar de decirle a todos ustedes. En primer lugar, para desearles una feliz fiesta, feliz salida y entrada de año y que estos 121 años de los feos sean más guapos todavía en la conclusión. Yo espero que para cumplir los 150, espero estar aquí para vivir. Gracias. 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 Gracias.